En horas de la noche del viernes 8 de marzo, iniciaron el dispositivo partiendo desde la sede del destacamento número 16 de la Guardia Nacional. 300 funcionarios de Polimérida y Guardia Nacional recorrieron en motos diferentes zonas del municipio Libertador y Campo Elías, entre ellas Los Curos, Zumba, Urbanización Carabobo y San Buenaventura de Ejido. Según los estudios que se determinen de este dispositivo de seguridad, se programará una nueva jornada dándole prioridad a los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani. Este fue un boletín informativo emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado de Mérida.